¡Llega la onda! ¡Sí, sí! ¡Llega la onda! ¡Cuál, cuál! ¡Llega la onda! ¡Sí, sí! ¡Llega la onda! ¡Cuál, cuál! ¡Dale, dale! ¡Je, je, je! ¡Dale, dale! ¡Sensación! ¡Muévanse! 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 ¡Al ritmo de la cumbia y amor! ¡Sensacional! Bailando te conocí y me enamoré Fue tristeza para mí, con otro te di para ti ¿Quién iba a pensar que tengas otro amor? Y no sé qué hacer, no te he vuelto a ver No te he vuelto a ver ¿Dónde andarás? ¿Qué será de mí? ¡Qué difícil es olvidarme de ti! ¿Dónde andarás? ¿Qué será de mí? ¡Qué difícil es olvidarme de ti! Y sigamos con mucho más amor Porque somos la nueva sensación Trop, trop, tropical, 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 tropical Buscando que el dolor mi vida no va a seguir así Porque tarde me di cuenta que no eras para mí Tu amor no vale nada estando lleno de traición Tu amor no dice nada porque es un falso amor Traición era mentirosa, engañaste a mi corazón Traición era mala cosa, jugaste con mi amor Traición era mentirosa, engañaste a mi corazón Traición era mala cosa, jugaste con mi amor Y que nos acompañe con las palmas ¡Arriba a esas palmas! ¡Gracias! 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 ñaste a mi amor y te olvidaste de mí Ay que con el tiempo me pides tú regresar Tú a mi vida llegaste, con eso me estás pagando Me destrozó el corazón, estoy sufriendo por ti Pero mi corazón aún te sigue queriendo Ven a mi amor ingrato, mi corazón te llama Ven a mi amor ingrato, por amor yo te perdono Ven a mi amor ingrato, mi corazón te llama Ven a mi amor ingrato, por amor yo te perdono Música Te quiero amor, mi vida, vuelve pronto, cariñito, porque tú y yo nos queremos, comprendí, ven, mi amor, cariñito, volvamos a nacer nuestro amor, porque sin ti no valgo nada. Música 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 Música